cooperativa colonias unidas cumple 70 años de historia superación y compromiso y estás cordialmente invitado a participar del festival aniversario número 70 de cooperativa colonias unidas el miércoles 8 de marzo se estarán sorteando 70 premios entre socios que participen del festival y 10 premios entre todos los funcionarios con la actuación de estelares grupos musicales alma de mi tierra los cerveceros del norte los cerveceros del norte nuevo estilo crisol compañía show césar galeano tributo a marco antonio solís césar galeano tributo a marco antonio solís el miércoles 8 de marzo desde las 18 horas en el escenario central de la agrodinámica acceso 2 que los cumplas muy feliz gran festival aniversario número 70 de cooperativa colonias unidas el imperio del trabajo